Yeah, stop toys, motherfuckers, baby boy, for my niggas Uh, uh, nigga, nigga, uh Estoy de vuelta al trabajo, pasan los años y estoy desgastado Nunca olvido lo que hago, siempre a mi lado se rima lo malo Hablo del barrio, hablo de robos, hablo de palos, hablo de chorros Nadie te dijo que hablaras, te confesaste tú solo Todos mirando asombrados, nos han caído los tomos Te están pidiendo tres años, te lo has comido tú todo Sofisticado, amo el dinero, todo lo veo, todo lo quiero Pude tenerlo todo, pero la mía se me fue por los dedos Puto dinero, puto dinero, tiene a mis negros matados en el guero Puto dinero, puto dinero, voy a macharme y hacer agujero Puto dinero, puto dinero, voy a volver y tirarlo pa'l suelo Puto dinero, puto dinero, puto dinero, puto dinero Puto dinero, voy a volver y tirarlo pa'l suelo